Soy aleano señor, no, 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 Diego, no, no Soy aleano pueblo, regalo a la cantidad Esta es mi tierra señor, no, 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 Diego, no, no Ande a mi vida siempre es para darse en mi corazón Soy aleano señor No, 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 Diego, no, no Soy aleano pueblo, regalo a la cantidad Esta es mi tierra señor No, 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 Diego, no, no Ande a mi vida siempre es para darse en mi corazón Hola amigos, hoy nos encontramos en lo que es la aldea para la pista del charco Espero que les guste nuestro reportaje Como me van a buscar a mi, saludos Buenas amigos Usted dice que yo estoy en todos lados Pero ustedes que están haciendo y que me están viendo Hombre, yo lo que pasa es que tengo que venir obligado No es por mi, obligado Porque me llaman a la condición de fiesta Que si no me llaman yo se supone la fiesta Ah, ¿para qué? Usted cree que esta gente que tiene organizado todo esto aquí Debajo de ellos, claro Vengo yo, todo lo mismo Y yo vengo para cuidarlos, eh, para ponerlo Y yo vengo para cuidarlos todos, así que ya está Y yo vengo para ver si ellos me cuidan Pues ya, papaya trío Hombre, como el trío zapatista Pasadlo bien No, uno de frente y otro de espalda Fiesta 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 ¿Pero qué tiene? ¿Qué es? ¿Una fiesta que ustedes están haciendo? Eso parece, pero fiestas como esta, caballeros Los demás son muy bonitas Pero la nuestra es que la tenemos grabada Nos quedamos Se respetan todas las fiestas Pero fiestas como las de Charco Yo creo que Bueno, la de San Fermín Está un poco por arriba Lo dice la gente de Instagram Y es por la de Charco Bueno, en sí todas Pero lo que pasa es que nosotros no ves por la de San Fermín Porque las de la rama, la de San Fermín Señores, que si nos están viendo Nos van a matar Las mejores fiestas de España Son los San Fermín Y en el puesto número 2 está la rama, la de San Fermín Y el Charco, la de San Fermín ¿Cómo es aquí? Pues muy bien, a disfrutarla Venga, gracias La rama se trae después ¡Gracias! 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 ¡Canto hay no llores, porque cantan los caderas que ven el gol, con los corazones! ¡Canto hay no llores, porque cantan los caderas que ven el gol, con los corazones! ¡Canto hay no llores, porque cantan los caderas que ven el gol, con los corazones! ¡Canto hay no llores, porque cantan los caderas que ven el gol, con los corazones! ¡Cantan los caderas que ven el gol, con los corazones! ¡Cantan los caderas que ven el gol, con los corazones! ¿De dónde vienes tú? ¿No te la vas a llevar para allá? Ya me traje equivocada. El trailer lo tenemos ahí en frente. 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 El trailer... El trailer lo tenemos ahí en frente. Tmente se iba vale la fina. Ya lo ponemos esto y pasamos con moda. El trailer lo tenemos ahí en frente. L겠ios, mira. Está limpia, mira lo tenemos ahí en frente. El trailer lo monta BH fue cinco u jazado m Munsticks. ¡Aquí está! ¡Dale! 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 ¿Tú crees que es posible? ¡Sí! Aún by la猿 ...me cuñega más se baja... ...o salga para el charco... ...del charco salgo como un avión... ¡Gracias! 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 ¡Ya se ve! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Al mánico mío yo entré y me empezó haberlo hecho. Yo vi una loca en el patio que llorando daba el pecho a su muñeca retragó. Mi madre anda diciendo... Mi madre anda diciendo... No te amparás. No te amparás. No te amparás. O en las cantinas borrachos, No te amparás. 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 Hay una recogida. Pues ahora que la recogida no lo hicieron. Vengo para acá otra vez y después, desde que encuentre aquí por venirme, pues ya me voy. Ahí está la hija de Mónica que se quiere tirar. Ahí está la hija. Ahí está la hija. Ahí está la hija. Ahí está la hija. Salió a tiempo, ¿no? Salió a tiempo, sí. Viva el carnaval, venga ahora. Viva el carnaval. ¿Ya te depilaste? Viva el carnaval. 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 ¿Y quieres que ir pasar mi vida también? ¿Eh? ¿Quieres los bichos? Aquí hay uno que quiere bicho, dice. Bien, bien. Bien, bien. ¿Puedes hacer una vez que la copilada? Una gran paella. Con los amigos de Barcelona. Y de la garita. ¿Eh? Y de la garita. Y de la garita de dos. Pero oye, con condiciones. Unos buenos paella. Aquí, Dios mío. A la garita. A la garita. ¿A la garita? ¡No, he llegado! ¡No, he llegado! ¡Es que hay este rayo que tiene que grabado! Con los niños de la garita. ¿Está muy en contra? simpática, que busco novio, que eso sí se lo dice. Hombre, cada cual busca lo que no tiene. Pues bueno, tú misma, yo no te obligo. Cada cual dice lo que quiere. Mi amiga dice algo, mi algo lo dice. Hola. Estamos en familia. ¿Verdad? ¿Verdad que el niño está...? Yo he querido echar un té que se... Estamos en familia. Claro. ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Quién? ¿Qué pasa, capullo? He dejado los capullos para venir aquí. Efectivamente. Dejate los capullos a remojo. A remojo. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a remojo tú de mí aquí? ¿Qué es lo que puso a remojo? ¡Venga! ¡Está por ahí! Así empecé yo. ¿Ves cómo te voy? No, sí. Con el plato en las manos. En las manos después tienes que lavarlo. Sacacorte. Gracias. 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 Una mierda. Esta no se nota, Carmelo. ¡Salti la fecha! ¡Salti la fecha! ¡Están guapísimos ahora! ¡Salti la vida! ¡Vate a boda! ¡Vale a boda, de compromiso y demás! ¡Vale, vale! ¡Venga, nos vemos! ¡Venga! ¡Vale a boda, de compromiso y demás! 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 ¡Gracias! 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 cantando sal de las cien y todos los corazones. ¡Canta, llores! Porque cantando sal de las cien y todos los corazones. La fiesta del charco 2018, el San Nicolás de Torentino, la fama de la escenaria. ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando salera! ¡Cierre y conmigo! ¡Corto a la torre! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando salera! ¡Cierre y conmigo! ¡Corto a la estrella! ¡Cantando salera! ¡Cantando salera! Porque cantando se aleja, si el hijo es rico, no lo va a morir. Porque cantando se aleja, si el hijo es rico, no lo va a morir. Música 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 Música